¡Estás escuchando Santo Perreo! ¡Bienvenidos al Templo del 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 Perreo! Y eso, y eso, ahora no me puede dar por eso. Y eso, y eso, y eso, ahora no me puede dar por eso. Y eso, 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 Un flow bien cabrón y pa' las nenas gratis. Siempre papi, nunca y papi. Y nos la llevamos bien rapi. Siempre papi, nunca y papi. Un flow bien cabrón y pa' las nenas gratis. Abran camino, llegaron los papis. Cero mala vibra, siempre happy. Hey, dímelo, mami. Para acá no vengas a buscar money. No, deschapeale a él. Yo ando burlao como Deschapel. Hey, pero él tampoco se deja. Son pincha fiables en la moraleja. Barbin con el boqui sucio. Oh, yes. Ando con el más querido. Internet, yes. La baby tiene sex. Ok, abro la voz. Hey, hey, hey. Estás escuchando Santo Perreo. Bienvenidos al Templo del Perreo. Aunque no pueda, tengo la curiosidad. La curiosidad. Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad. Y es que en la vida todo se puede, este bien o este mal. Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más. Te volví a probar. Tu boca no pierde el sabor a caramelo. No seamos que va a la altura en mi bandolera. Yo soy tu bandolero. Imagínate ser tú y tener a todo el mundo queriendo ver tu culo a diario. Relajada de mudo. Relajada de mudo, José Cristal de Blue, pero yo soy un mercenario. Y me cambio, me pongo horario, hago lo necesario, pruebo en mi vestuario. Buscas algo que esté en lo alto, que sea interesante y yo eso puedo darlo. Es que soy el número uno y de seguro te dirán lo contrario. Todos quieren tener tu culo, vente que hoy lo subimos al escenario. Yo no compro con tipos raros, mirarlo a mi lado, están todos pegados. Y te aseguro que todos miran cuando estamos llegando. Ya, chica fresa le gusta a Disney, maneja un mini. Rompe las redes cuando se pone bikini, solo ve y no fuma Philly. Ella es mi city, me contesta cuando quiero, dicen que es muy mili-pili. Me invito para Aires, dicen que es bueno tú y yo. Le gusta la movie mía, que la lleve pa' los shows. Hago que baile, cuando se pone el dembow. Le buscan cualquier defecto, dicen que eso es Photoshop. En shock, shock, quedan cuando ella sale. Te aprovechas, baby, no se vale. Mucho, pero no hay quien me iguale. Yeah, porque es que soy el número uno. Y de seguro te dirán lo contrario. Todos quieren tener tu culo, vente que hoy lo subimos al escenario. Ey, yo no compro con tipo raro. Míralo a mi lado, con todos pegados. Y te aseguro que todos miran cuando estamos llegando. Yeah. Yeah, hoy bajamos de la nave. Fue caro, ya se sabe. No es mi novio oficial, pero esta noche todo vale. Modela por la calle, nos alumbra los flashes. Todo le queda bien, no existe combi que le falle. Y rompe la disco, lo deja todo en visto. No hay nadie que alcance, que le alcance. Pero yo estoy listo, por más que haya dicho que hay pocos que valen. Y me cambio, me pongo horario, hago lo necesario. Pruebo mil vestuarios, busco algo, que esté en lo alto. Que sea interesante, y eso puedo dar. Dembow, pa' la yale, dembow, perreando. Que la calienten con dembow. Dembow, pa' la yale, dembow, perreando. Que la calienten con dembow. Dembow, pa' la yale, dembow, perreando. Dembow, pa' la yale, dembow, perreando. The Big Boss, welcome to the remix. El amor lo dio encantoso, y fue la gota que derramó ese vaso, yeah. Las solteras esta noche, ¿dónde están que se reporten? Se acabó la relación, no la vida, ese peli yo invito. Sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea. Sal y perrea, sal y limón en un vaso, no tequila pa' que olvide ese payaso. Dembow, pala yales, dembow. ¿Dónde están las baby? Por favor, dímelo, flow. Que me están tirando de todos los area code. Empezó la carrera encima del caldo. Las bocinas en la plaza, que suena en la melaza. Se fue la cuarentena, todo el mundo fuera en la casa. Si no tiene la copa, ya se sirve en la taza. Le dice la premia y que en la todo el mundo se lo pasa. Llorando por un hombre que no vale un centavo, pobre diablo, llora por un pobre diablo. Llorando por un pobre diablo. Que no te valorizo nunca, y que nunca lo hará. Que solo quiso llorar, pero tú lo amas. Que no te valorizo, y que no te valorizo. Cuando con besos te hechizo, que solo te utilizo. Que no te palazó, pobre diablo. Se dice que se te ha visto por la calle vagando. Llorando por un hombre que no vale un centavo, pobre diablo, llora por un pobre diablo. Vieron que ella no quiere la rosa, que prefiere las botellas. Después que se enteró, que la traicionó con la fulana que ella. Ahora todo cambió, su vida cambió, el booty le creció. Si solo esta última se creció, yo doy que la rompo, yo doy que te rompo. Baby, caile, perco, tráeme pa' romperte como a ellos, voy a enseñarte más. En todas las posiciones yo voy a darte, baby, ahora no vengas a quitarte. Ven, caile, perco, tráeme pa' romperte como a ellos, voy a enseñarte más. En todas las posiciones yo voy a darte, baby, ahora no vengas a quitarte más. Como cuando te doy, viene oh boy, ella vive en Toy Story. Subiendo stories con los toys, va a perderse aunque le suene el grillete. Y dejo el novio porque no está por billete, no me importa cuánto gaste. Pero valió la pena pa' tenerla desnuda en mi mente. Pa' esa guerra yo me liste, y la gané porque no te fuiste y te viniste. El que habla claro siempre gana, no el que engaña. Y el que engaña pierde porque no habla claro. Yo siempre le hablo claro, ella me dice agua. Porque soy transparente y también porque mojo. Hiciste que pecaras con los ojos. Y quien resiste tentación con un antojo. Yo voy a apagarte el fuego, voy vestido de rojo. Con la manguera voy a entrar por tu ventana. ¿Qué? Baby, si quieres mejor. Ven, Kiley, perco, tráeme pa' romperte como ellos. Voy a enseñarte más. En todas las posiciones yo voy a darte. Baby, ahora no vengas a quitarte. Baby, Kiley, perco, tráeme pa' romperte como ellos. Voy a enseñarte más. En todas las posiciones yo voy a darte. Baby, ahora no vengas a quitarte. Ven, tres letras. La L. G4, baby. Sinfónico. Presión en los controles. White Live. Si te lo digas. Dime si. La noche está boom. 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 Hasta abajo, mami. La noche está boom. La noche está boom. La noche está boom. Hacia abajo soy yo. Rito. Sencillo. Hacia abajo soy yo. Desde la luna. Hacia abajo soy yo. Por eso me llamo en el que habla con las manos Así hasta abajo soy yo Tírale Hasta abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley Me tiran pero es que no hay break Nos conocimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley Desde me explotamos pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Y ahora ando por ahí Con los de siempre es un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón Grítale 5 en un capsulón Y ando por ahí Con los de siempre es un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón Grítale 5 en un capsulón Y la baba está G5 Baby, pa' dentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel Un Airbnb, ya nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como Pa' escaparnos tú dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va a trending y eso sin darle bromo Hasta abajo desde los 16 Desde el chamaquita rompiendo la ley El de mi explotado pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Acabamos desde los 16 Desde el chamaquita rompiendo la ley El de mi explotado pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Y ando por ahí Con los de siempre es un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón Grítale 5 en un capsulón Ando por ahí Con los de siempre es un flow cabrón Te lo viste en un maquinón Grítale 5 en un capsulón Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me gané tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Dime dónde tú estás Que yo Partico un vuelo Y a John Agune le llego Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me gané tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Dime dónde tú estás Que yo Partico un vuelo Y a John Agune le llego No me busques en Instagram Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa Si tú me pruebas de casa Ese cabrón ni te abraza Y es loco por tocarte Pero ni me atrevo a testiarte Tú con cualquier alfil aparte Mami, tú eres aparte Chari tiene un culo bien grande Demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Ya mi mamá graduó Y en la cara me lo tatuó Viste que viste en mí estoy Y subiste una pa' mí Yo que me llevo a dormir En la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me gané tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estás Que yo partí como un vuelo Y a yo nadie le llevo Está ganando toda pa'l suelo Esta noche es la que se rompe el cuello Está jugando todo pa'l suelo Esta noche es la que se rompe el cuello Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Que nadie me la vele, que parece que todo huele Eso ya tiene dueño, no hagan que yo me rebelde Ella nada le duele, ella bien rico huele Dame esa semilla para que el café se cuele Que nadie me la vele, que parece que todo huele Eso ya tiene dueño, no hagan que yo me rebelde Ella nada le duele, ella bien rico huele Dame esa semilla para que el café se cuele Vamos a hacer la cosa, vamos allá, vamos allá Si esto te motiva voy pa' allá, voy pa' allá No es un crimen, dale hasta el suelo Es que esta noche es la que se rompe el cuello Motivando pa' allá, pa' allá Presento que la disco estallado, estallado Estallando un canto todo pa'l suelo Es que esta noche es la que se rompe el cuello Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Yo voy, voy, voy Y yo voy, voy Yo voy, voy Me estoy requejón, polpura Y yo voy, voy Me estoy requejón, polpura No puedo entrar en la cocina Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Mami te llamo callao, soy siempre activao Te busco en la noche y te llevo pa' todos lados Te hago cosas que tu nunca, nunca has explorado Por eso tu te sientes bien a fuego aquí a mi lado No te toco al garete, no me mal acostumbrado Tu cuerpo justo al niño siempre ha caramerao Toda me besa, me estoy bien virao Siéntate que no vas pa' ningún lado Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde ¿Te acuerdas cuando estaba en aquel cuarto? Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Mami te llamo callao, soy siempre activao Te busco en la noche y te llevo pa' todos lados Te hago cosa que tu nunca, nunca has explorado Por eso tu te sientes bien a fuego aquí a mi lado Estás escuchando Santo Perreo Bienvenidos al Templo del Perreo Tenía muchos días sin verte Y hoy que te tengo de frente No voy a perder la oportunidad Tengo que perder la oportunidad Desde hace tiempo Que no te veo mami Quiero quemar este deseo Dime si tú haces puesta mami Que los enemigos me dan feos Llego a la disco vestida de Jordan De un obvious me pega con un rico splash Conjunto de nada y una ser Forza Es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso, lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Llegué y te encontré la pared Diciéndote solo eres pa' mí Tentándome como cuando la conocí Llegué y te encontré la pared Diciéndote solo eres pa' mí Uno, dos, tres, suave Cuatro, cinco, seis Low, siete, ocho, nueve Duro, ah, así me gusta mami Uno, dos, tres, suave Cuatro, cinco, seis Low, siete, ocho, nueve Duro, duro, duro Aquí se vino a que crea el oído La beso en el cuello Le apretó la nalga, le jaló el cabello Es una chimbita que vive en Medallos Y en ese cuerpito yo dejé mi sello Tenía muchos días sin verte Y hoy que te tengo de frente No voy a perder la oportunidad Llego a la disco vestido de Jordani Y la BBC me pega con un rico estil Conjunto en ahí una ser Fox One Rappera como Joey le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El panticito se le moda y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuchar Calladito conmigo Vamos pa' la perrera 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 Estoy animal Con rabia parcero Fue que la salpiqué Bajamos trucho de Colombia Perrede Luego callao' No ando ladrando Una mala en calores Lo que yo ando buscando Te pongo en cuatro patas Tú eres perra nuera Y hasta sé que eres guau guau Pero no eres vira lata Tú eres raza Rulay Bebé Jumbo Lai Te ladro al DM Y de una me caí Te freno en los minas Y te llevo a Dubái Me encasto contigo Hasta en Washington Heights Yo soy una perra en calor Estoy buscando un perro Pa' quedarnos pegado Eres una perra en calor Y estás buscando un perro Pa' quedarte pegado Yo soy una perra en calor Estoy buscando un perro Pa' quedarnos pegado Ey Eres una perra en calor Y estás buscando un perro Pa' quedarte pegado Yo soy canzano Como perro vira lata Soy perra callejera Con la pópula de raza Yo me te curino Vamos pa' la perrera Queremos nunca se va Medio de la carretera Yo le quiero dar Yo le quiero dar Mi éxito te pica como un pelado cuando le echan alcohol Yo genero más dinero que la barrigol Cuando saco la manilla parezco un atol Todo el mundo corriendo como que me tiene un gol Los pingüinos se mudan de la capa a mi cuello Y los que me tiran tienen la soga en el cuello No me hables de esto ni aquello Que mi cuenta sube todos los días como fello Si, como que yo subo el beat En la lista de los millonarios no te vi Madre manga la reempuja la tenemos en los motetes El agua pega de la pared pa' que la acerte Ay, yo no sé lo que de mí hablaron Yo soy peor de lo que contaron Así soy yo Y así soy yo Yo no te voy a preguntar lo que te dijeron Yo soy un perro, no te mintieron Así soy yo Y así soy yo Dale, toma un par de pesos con todos los implantes Yo te quiero en cuatro, dale, punto, adelante Que después que te echa el papo te doy los diamantes Tú no eres una cita más, tú eres una gaper Se te marca el Tani, soy de Miami Tu guapa el mall monta en el Ferrari Tú no tienes un novio, tienes un sugar daddy Quiero que me yo nari Yo quiero darte y romperte toa Quiero que la villa se me estantoa Quiero que se besen, se chupen toa Caty yo quiero darte y romperte toa Quiero que la villa se me estantoa Quiero que se besen, se chupen toa Estás suave Te puedo ver Un culo pendeció, me dice mami, tú eso es mío Lo despierto si estás dormido, dándome a M como Neo Un culo pendeció, me dice mami, tú eso es mío Lo despierto si estás dormido, dándome a M como Neo Un culo pendeció, ven, 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 ven Ese culo lo boticé con leche bendita Diablo que me gusta la maldita, ella es mala Con borrita, experiencia como fefita Me dio unos piloneos que en mi cuenta la conquista Me dijo que le compré dos patés, uno en blanco y amarillo Y con el Richard de Sonterre No le gustan la cartera a Luis Bouton Le gustan las Hermes que valen un dinero Es mi macho Alba, yo soy su nuevo rum rum En la maleta carga lo boom Te pasamos por la olla, hacemos zoom Ocupo su asiento con mi pum Es mi macho Alba, yo soy su nuevo rum rum En la maleta carga lo boom Te pasamos por la olla, hacemos zoom Ocupo su asiento con mi pum pum Ladies aquí, ladies allá Botella en el cielo, un flor ratata Colombia en la casa, me llaman mis pepas Quieren ponerle la carne hasta Arepa Lo bendecío, lo bendecío, me siente mami Tu cuerpo es mío, lo despierto Si estás dormido, dándome a M como a mío Lo bendecío, me siente mami Tu cuerpo es mío, lo despierto Si estás dormido, dándome a M como a mío Volví de nuevo a subir la nota Con el que esté mareao Vamos a hacer un coro en pelota Volví de nuevo a subir la nota Con el que esté mareao Vamos a hacer un coro en pelota Agárrate de ahí Ay No dejes atrás Lo que yo lo siento Lo que yo soy muy rápido Que a todas lo lento Pero en el flow yo no lo vendo Si quieres te lo rendo Ajá Es bacano ahora, viví del cuento Llego Lilo Chaco, rima que desafina Una vaina pa' ponerte a bailar masculina Los discos míos prenden, se echarle gasolina Ahora estoy pegado desgranando la bocina Que chévere, ay, que chévere Que chévere, ay, que chévere Que chévere, ay, que chévere Ahora estoy pegado desgranando la bocina Que chévere, ay, que chévere Que chévere, ay, que chévere Que chévere, ay, que chévere Volví de nuevo a su piloto Hace rato que no soy yo Te hago con alguien pero ya te fui Puedo pa' revivir viejo tiempo No salgo a su tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Te hago con alguien pero ya te fui Puedo pa' revivir viejo tiempo No salgo a su tiempo A ti nos perdemos, nos cargamos y nos prendemos Y cuando nos emborrachemos Y cuando nos emborrachemos Madre reggaeton ponemos y nos vamos a donde nos podemos querer Y nos podemos comer A ti nos perdemos, nos cargamos y nos prendemos Y cuando nos prendemos y nos prendemos y nos prendemos y nos prendemos y nos vamos a donde nos podemos querer Y nos podemos comer ¿Qué? Baby, qué más Hace rato que no sé nada de ti La vacuna bien pero ya te vi Pesta pa' revivir viejo tiempo No salgo a su tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti La vacuna bien pero ya te vi Pesta pa' revivir viejo tiempo No salgo a su tiempo Vamos, vamos, vamos No salgo a su tiempo La vacuna bien pero ya te vi Pastilla, hierba y perico Pastilla, hierba y perico Hace rular Rular Pastilla, hierba y perico Y parles malas que rico Pastilla, hierba y perico Desde Redia a Puerto Rico Si es trucho, es trucho Las pastillas marihuana tenemos todos los cartuchos Si es trucho, es trucho Yo no quiero un solo cuero, quiero muchos Le metí a tu silla, le está así Y me cae el pulcón, le dene sí La nota ella le dio pa' mí Dírate que hoy va a ser el último Siempre no rular La nota ella me viene fumando Tocantando Siempre no rular Pomposo Pide lo que tú quieras que yo te lo doy Te lo doy, te lo doy, te lo doy, te lo doy ¿Quieres verte que te lo todo llene, es arroz Te lo doy, te lo doy, te lo doy Tú solo me tiene esa este chapa bro Lo único que quiero es quiero Pomposo, peligroso Lo, José ou y contigo me lo gozo Pomposo, peligroso Lo José ou y contigo me lo gozo Pomposo, peligroso Lo José ou y contigo me lo gozo Pomposo, peligroso Lo José ou y contigo me lo gozo Te pusiste una perla No eres buen amante Yo tengo la punta Forra con diamantes Les pongo mi micrófono en la boca Pa' que cantes que vivan los que tienen la trompa como elefante, yo estoy pegado, yo no digo torra, tu priven fina te mando pa la porra, en los palomos como tú que ella le cobra, a mí me lo da de grande y me pongo mi gorra. Así que suena cuando la vacío, vamos en el carro y le voy dando deos, yo me llegué solito sin vaqueo y las mujeres me están esperando en el parqueo. Así que suena cuando la vacío, vamos en el carro y le voy dando deos, yo me llegué solito sin vaqueo y las mujeres me están esperando en el parqueo. Yo lo joseo y lo gasto contigo sin parales, mami esta noche no sale, me han dado pedales, dile a tu mario que elito no son iguales, aquí tenemos la morgini rune Mercedes y metales, tú sabes que nosotros te mudamos, te frellamos, te operamos y el otro día lo joseamos, nosotros pintamos americanos porque andamos con los verdes y la prende de 80 grambiales, dilo, cuida no para sin vender kilos, tienen que admitir lo que en esto tienen que dame hilo, ya yo estoy harto de partilo, me lo gozo con tu nene y no tengo ni que invertilo, oye, te soltó, cómelo, pomposo, peligroso, lo joseo y contigo me lo gozo, pomposo, peligroso, peligroso, lo joseo y contigo me lo gozo, pomposo, peligroso, lo joseo y contigo me lo gozo, pomposo, peligroso, lo joseo y contigo me lo gozo. Ay, 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 cuando ella me ve, no sabe ni qué hacer. Y se me pone de parda como pa' que lee. Ay, 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 cuando ella me ve, yo la hago enloquecer. Con el alfa, buloba, meloso y me dice que no es aquí. Tengo los bolsillos pomposos, ponte, pom, ponte, pónteme de parda, que es la perra negra que uno anda. El blanquito peruano se canca. Dame que dame, dame un saco de banda, la leche, la merma, la grasa. Como yo te freno, te encanta. Te prendo tu mesa y de tu banda. Ni, 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 siente el fili. Si tú quieres acción, ponte el bikini. Tú mantienes loco a mí con esa mini. Yo te he hecho un puerto como un houtini. Estás escuchando, santo perreo. Bienvenidos al templo del perreo. Yo te llego todos los días y te llego de madrugar. ¿Qué me importa a mí si yo nunca te he pedido? ¿Qué me importa a mí si yo bebo con lo mío? ¿Qué me importa a mí porque tú quieres hacerme un lío? ¿Qué me importa a mí mejor nunca de otro marido? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Si no somos nada, ¿cuál es la actitud? ¿Qué me importa a mí si yo bebo con lo mío? Ven, 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 yo soy yo, sí, 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 sí. Hola, we are the leaders. We are the leaders. We are the leaders. I said music is the national. I said music is the national. Veo, veo, que es lo que ven, una cosita, que cosa es. Veo, veo, que es lo que ven, una cosita, que cosa es. Chiquity, 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 chiquity. ¡Una gente que está ok! Un cuerpo, una cara, un color ¿Qué color es? No importa el que quiera usted La fiesta se viene anunciando ¿Qué hora es? No sé la que quiera usted Me gusta la blanca y la negra ¿Qué dice usted? No importa qué fue Vamos quitando la ropa ¿Qué es lo que se hace? El tiempo lleva tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta el color De tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita Besa la velozita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hácelo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal Aceleraste mis latidos Es que me gustas todo de ti De tu a tu parte cual he sido Es que me gustas todo de ti Es que me gustas todo de ti Es que me gustas todo de ti Quinta venida no va pa'l mole Ya sabes que le llego a todo un call En la Raptor me gusta ponerle en Ford El Jogger Lash, la camisa small Como la dieta quieto Por ti me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me volví un techo Micro, posi, drola, oxi Besando solo avión closey Ya yo le disto la paz Y ya pude toco Ya en el suvalet Me vuelve la paja Desde el caco hasta los pedales Contigo quiero despertar Hácelo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo afuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal Acelerando mis latidos Y esto me gusta todo de ti De tu al tu parte cual he sido Y esto me gusta todo de ti Y esto me gusta todo de ti Me siento demasiado feliz Como pa' estar pensando en ti Vaya serie ahí Que yo a te no la paré Dame mambo Estaba loco que llegara el día De que tú me hicieras esa palomería A mí no me vengas con tu teoría Que esto es lo que hacía Ya yo lo sabía Yo me quedaba porque tú me mantenías Pero ya tuve que dejar esa manía Todo lo que tú me dabas El barrio lo sabía Yo prefiero ser feliz Que vivir esa agonía Yo me quedaba porque tú me mantenías Pero ya tuve que dejar esa manía Todo lo que tú me dabas El barrio lo sabía Yo prefiero ser feliz Que vivir esa agonía Te siento demasiado feliz Como pa' estar pensando en ti Vaya serie ahí Que yo a te no la paré Dame mambo Dale, dale, dale DJ 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 Muñeca para la muñeca. Dale, dale, dale. Baila le loco. Fuck, fuck! Fuck, fuck! Fuck, fuck! Fuck, fuck! Fuck, fuck! Dale, dale, baila lo loco. Que calor, en la discoteca, que calor, para la muñeca, por favor. En la discoteca, que calor, para la muñeca. Las mujeres me las tomo al vapor. En la playa, bañado en sudor. Los bikinis te me dan mejor. Tú eres mi amor, 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 amor. Cada vez volví el seguro y yo me quedo loco. Tú le das abajo, mami, con mucho saco. ¿Cómo tú lo puedes? ¿Cómo ves? Dale, dale, dale. Se acabó la cuarentena. El cuerpo lo sabe. La calle está llena. Se acabó la cuarentena. El cuerpo lo pide. La calle está llena. Se acabó la cuarentena. Tu cuerpo lo sabe. La calle está llena. Se acabó la cuarentena. El cuerpo lo pide. La calle está llena. Tu di que la liga la mata Muñeca metiste la pata Deja ese paquete, paquete, paquete Si a ti te ganaste la ñata Tu que mal call La pipa se trancó Parece que le falta aceite Ese motor Y que fue, no hiciste nada Con rata chapa Pa' hacerle rank y te can, king, king Y que fue, no hiciste nada Con rata chapa Pa' hacerle rank y te can, king, king Bambu Doggy stall Chapa Doggy stall Chapa No te canses No te canses Can, 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 can Ven que yo quiero ver Lo que me dijiste la otra vez Que tu eres la dura, la perra, la montra Tu eres una movie de TNT Y el loco, happy Pensando que tu eres la C En Ford te pusiste en taxi Al final te volviste natin Y que fue, no hiciste nada Con rata chapa Pa' hacerle rank y te can, king, king Y que fue, no hiciste nada Con rata chapa Pa' hacerle rank y te can, king, king Bambu Chapa Doggy stall No te canses Doggy stall Chapa Doggy stall Chapa Estás escuchando Santo Perreo Bienvenidos al Templo del Perreo